¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy vamos a jugar con el mejor mazo de P.E.K.K.A. con el que vamos a reventar en desafío. No sé si funciona en copas, posiblemente sí, solo si tenéis las legendarias que no son pocas a un buen nivel. En desafío para mí es el mejor mazo porque gana todos esos mega caballeros molestos, algún que hay, hay bastante gigante, así que este es el mazo que os recomiendo que le deis un toque estos últimos días. Podéis meter aquí unos murciélagos si os apetece quitar los birros, aunque así con el zap os molestan bastante. Aquí si no tenéis el fantasma podéis meter un caballero en vez del minero, podéis meter también el caballero o básicamente un barril de esqueletos a lo mejor, pero bueno, esta carta deberíais tenerla ya a estas alturas. Si no tenéis el tronco, ya sabéis, zapo flechas y el mago eléctrico es una carta muy importante en este mazo, si no lo podéis usar una mosquetera puede dar un poquito, digamos, del mismo valor que esto. Así que tenemos aquí un desafío que está en 8-0, pero antes de ello, antes de empezar a jugar, vamos a abrir este cofre que madre mía, madre mía, que nos va a tocar, lo que nos va a tocar, ojo, ojo, bueno, un horno, un horno no está mal, no está mal, vale, vale. Vamos a empezar a jugar concentrados desde el principio porque estábamos con ese 8-0 y no me mola, no me molaría perder este desafío, lo suyo sería ganarlo. O sea, ya cuando vais, cuando llego 8-0 ya estamos hablando de perder el desafío, no de ganarlo, porque claro, estamos hablando de perder tres partidas en vez de ganar cuatro, que en un principio debería ser más o menos sencillo. Pero aquí este veneno es malo, pero tenemos un ciclo más malo aún, así que es mejor hacer esto que inventarse algo demasiado extraño, ok. Tiene un tipo de gigante, o sea, tiene un gigante, casi 100%, bueno, realmente me lo estoy inventando, puede que no. A mí me parece un gigante, vale. En un principio, ojo, ojo, como nos está. Vale, vamos a dejar que el mago reinicie, ahí está. Metemos el P.E.K.K.A. Que limpia todo y vamos a ver qué más tienes. Unos guardias. Que van a poder ser limpiados. Ojo. Uy, ese espíritu de hielo, como le saltó justo a tiempo. A ver si mata. No me jodas. Vamos. Vale. Ok. Es un gigante, como estábamos sospechando en un principio. Lo que no, quita. Vale. Tiene que acercar justo a la torre, madre que me vaya timing, vaya timing. Ok. Tenemos el matchup, tenemos todo lo que nos hace falta. Lo único. Hay que intentar cambiar un poquito el ciclo que estamos teniendo. Aquí nos va a pinchar un poquito, pero solo una vez. Esto lo metemos aquí. Tienen guardias. Realmente puedo ponerlos en cualquier sitio. O sea, no tiene tornado, con lo cual tiene que haber utilizado otro sitio. Porque la gente ya hace predict de defender, digamos. Esto en ese lado por costumbre. Ok. Está jugando muy pasivo el señor. Vale. Yo también el veneno. Si no hubiese liqueado, hubiera sido mejor. Pero bueno. Vamos a meter el P.E.K.K.A. En este lado. Sí, nos puede hacer un ataque en el otro. De hecho, es lo que estoy intentando provocar. Porque se lo puedo ciclar relativamente fácil. Este mazo no cicla tan mal. Ok. Vamos a meter esto a ver si responde. Y si no metemos el P.E.K.K.A. No. No hace falta el P.E.K.K.A. Veis como con los esbirritos han hecho el trabajo. Vale. Está viendo un poco arriba aquí. Vamos a intentar salvar el P.E.K.K.A. No se va a poder. Vamos a meter la fantasmita. Vamos a intentar hacer un poquito de línea la torre también. Ok. Vale. Vamos, P.E.K.K.A. Que esto se complica. A ver. No pegues más. Vale. Entonces. No, no te adelantes, tío. Este me se va a adelantar. Eso sí, tenemos. Tenemos todo para adelantar. Las cosas del puente. Rapidito, rapidito. Un golpe más, un golpe más. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ok. Vale. Guardias. Efectivamente. Los esbirros van muy bien contra los guardias. Hay que matar a este mago. Bueno, este mago no. A este príncipe. Lo acabo de hacer mago en un segundito. ¿Se va a meter el gigante o no? Ahí está el gigante. No me está gustando esto. Un pelo. Vale. Ojo, ojo, ojo. Qué mal. No, 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 no. Tiene que haber intentado hacer un ataque ahí. La batalla del puente no fue buena idea, chicos. La batalla del puente no fue buena idea. Se nos fue una partida con un mazo mejor que rival. Bueno. Es lo que hay. Realmente nos puede hacer un buen ataque con el príncipe, con la muski y con el mega caballero. Son todo unidades que pegan muy fuerte. Muy fuerte a una unidad. Y eso complica que el P.E.K.K.A. sobreviva y haga un counter push. Vale. Nos podemos jugar mucho aquí. Pero bueno, vamos a hacer esto así. Es que la realidad... Ha llegado un momento, chicos, que el tema de... No el I.K.A.s, chicos. No el I.K.A.s. Ya no está, ¿verdad? O sea, no... No está en problema el I.K.A.R. Porque el juego se está convirtiendo un poquito en más pasivo que antes. Vale. Puede que tenga... El tornado. Vale. Aquí defendemos con veneno. Y ya está. No hay que complicarse la vida. Y nuestro amigo de la pala va a hacer el mismo daño más o menos que su cementerio. Ok. Tenemos ventaja de el exil bastante clara. Y lo único, pues... No volverse loco atacando. Vale. Voy a hacer un ciclo de ataque. Un buen golem de hielo ahí. Pensaba que se iba a hacer invisible. Vale. Eso sí. Hemos hecho un montón de daño en la torre. Hemos... Hemos... No sé. Hecho bastante complicado. Defender un cementerio que nos va a hacer la del golem. La del... La del cañón del puente. No sé por qué no me salía. Vale. Defendemos al obagato. Como podéis ver, hay bastantes formas de defenderlo bien. Uy, el P.E.K.K.K.A. Cómo... Cómo se la está pasando. Vale. Ya no puedo usar más venenos en ataque. Aunque... Me pica mucho. A esa torre cae. Eso él lo sabe. Ok. Vamos, fantasmita. Haz tu trabajo. Ojalá que nos viene ahí a la izquierda, ¿eh? No estaba prestando atención. Bueno, bueno, bueno. En esas situaciones es cuando el tronco realmente demuestra su valor. A diferencia del zap. Un zap ahí no hubiese venido mal. Bueno. Realmente no importa. Pero no me gusta... No me gusta el que me peguen a la torre. Ahí está. Ok. Ganamos una partida que se puede ver complicado jugándola muy, muy pasivamente, con calma. Algo que a lo mejor teníamos que haber hecho en la partida antes. Pero eso no significa que no vayamos a ganar el desafío. Importante apunte. El P.E.K.K.A. como tal, no confiéis en que va a matar los golems y los gigantes por su cuenta. Tened muy en cuenta el exilso. No hagáis ataques muy fuertes con, por ejemplo, fantasma, minego, veneno. Y luego no tenéis una forma de defender el push que os va a venir. El counter push, como se puede decir mejor. Vale. Esto apunta a que va a ser un lockbait. O no. Esto no es una carta de lockbait. Así que... Me gasto el tronco sin demasiadas complicaciones. Vale. Vente aquí. Ojo con los zapis. Vale. Dos no están en el veneno, pero bueno. Aquí con el mago y tal. ¡Eh! Sí que es un... Sí que es un lockbait. ¿Lockbait con mini P.E.K.K.A.? Eso es algo nuevo. Vale. Vamos a dejar que esa princesa se acerque al puente. Esperemos que no le ponga un mini P.E.K.K.A. defensivo. ¡Oh! ¡Oh! Sí que lo puso. Vale. Ok. Se está pegando una torre. La os va a dejar igual. Entonces un poco mejor. Muy poco mejor. Vale. Al menos intenta llegar a la misma torre, tío. No sé. Ok. Aquí va a jugar. No. Los zapis no son demasiado buena carta. Eso lo hemos hablado. Lo que sí que son... Es una carta muy sólida. Cuando se divide. Ok. Me gusta que veas esta torre. Porque así puedo empujar a la mini P.E.K.K.A. Le puedo zurrar más fácil. Vale. La princesa. Ahí está. Y el zapi también de paso. Ok. Ok. Volvemos a jugar el P.E.K.K.A. No, 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 no. Se nos han ido dos duendes. Que casi nos la lían. Ok. No está mal. No está mal. Tampoco está demasiado bien. Vale. Ahí está. Ok. No. No. No lo mates, tío. Bueno, 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 bueno. No. Esto... Esta partida está haciendo un cúmulo de despropósitos. Por mi parte. Vamos a meter esto así. No, pega Muy bien jugado por su parte Muy bien jugado por parte de Tom Y nos meten en un lío el desafío, chicos Nos meten en un lío, pero bueno, lo podemos salvar Con calma Y con Ese mazo básicamente lo que ha hecho es Cambiar del típico Lockbait el príncipe Y le ha metido un mini P.E.K.K.A Lo que funciona, como veis, funciona bastante, bastante bien Y los zapis Divididos al P.E.K.K.A nuestro Le estaban haciendo bailar un poco La samba, con lo cual No hay que confiarse En estas partidas Y nos toca al señor Sainz Velikin, como no, de Team Queso, considerado El mejor jugador sub-16 Vale Y estandarte de Team Queso Vale Esqueletillos Vamos a ir un poquito así A lo barato A ver que tiene Tiene que jugar algo ya Ok Se le ha caído No sé No sé Velikin, yo no puedo hacer nada O sea, si se te ha caído Se te ha caído No está jugando normal Pues nada Seguimos la partida No nos confiamos de que De día que esté ganada Porque Se le puede ir Que una pena chicos Si me veis así que no estoy contento Es porque Es una pena Estoy grabando No siempre estoy grabando Si estoy grabando Me toca un buen jugador En desafío Una partida además Que pintaba interesante Y se le cae Vale Aunque sigue jugando Bueno, no sé si estoy a punto Sigue jugando No demasiado Vale Buena suerte En su siguiente partida Y con eso Nos ponemos Con el 10-2 Ok En particular En esta Situación Que tenía un globo Globo contornado Contra el globo Tenemos un bastante buen mazo Chicos Porque los esbirros Él no nos puede matar fácilmente Como veis Tiene que Nacer zap Y el espirito de hielo Y el mago eléctrico Es una carta muy buena Contra el globo Que él no puede matar Así que Por matchup O sea Por cartas Y por como empezó la partida Teníamos posibilidades Digamos un 60-40 De ganarla Pero bueno Al final Una pena 10-2 Y nos quedan dos partidas Para acabar El desafío No Demasiado tarde Demasiado tarde El mago Vale Voy a ignorar Ese mago de hielo Con tal de meterme En un mejor ciclo Ahí está Me mete Me mete El príncipe defensivo Y podemos meter Un pk con 10 De decir Que vamos a poder Apoyar bastante Bastante bien Omar BXB ¿Cómo lo hacemos aquí chicos? ¿Cómo lo hacemos aquí? Vamos a meter a este amigo Vale Y voy a decir Espero que al menos Le meta Un golpe Al Al mago Pero al final Pues le ha metido Un Un buen golpe A la torre Bueno Pues no activas No activas señor No activas No demasiado tarde Para el veneno Demasiado tarde Esto es bueno Porque podemos Empujarlo Igual lo matamos Ahí está Ok Entonces Él tiene el príncipe Defensivo Se ve que está Un poquito Enfadado señor Omar Realmente Tiene que haberse Dejado Ese príncipe En defensa Ok Esto tal que así Vale Más riles así Al vacío Va a ser complicado Vamos peca Llegas Ok No llegas Hay que darle Un poquito de ayuda Esta vez Bueno tío Tornado a ese Tampoco iba a hacer Demasiado No sé Estaba un poco Estaba un poco Desespegado Omar Está un poco Desesperado Tampoco Le culpo Está en una situación Complicada Vale Ok Esto atrás No me digas Que se va a quedar Un duende Bueno Está muerto Ok Vamos a meter Vamos a meter El veneno Así No hay que tener Prisa Tampoco Si lo pongo En este lado Se les pegaba Adelante No me digas No me digas No me digas Se ha puesto a pegar A la torre Lo ponen En el lado Se queda un duende Pero bueno No importa Con un buen veneno Nos ponemos Con el once Dos Y A una partida De acabar El desafío No ha sido La mejor Forma De acabar Un 8-0 Pero bueno Ya estoy contento Esta última partida Y la del La del cementer Que hemos jugado Bastante Bastante bien Las otras dos No tanto Pero el mazo Como tal Ya os digo Es que no había Ninguna situación En la que digáis Estamos mal O sea Tenemos un match Muy complicado Y hablando De gente Que conozco Tenemos a Iván Abuso El jugador De Giants Gaming Bueno Hasta hace poco No sé si siguen En Giants El tema es que Nos ha tocado Como última partida Contra Iván Abuso A ver Que tal Se nos va a dar Si lo ponemos La gente está Muy contenta Con este lockbait Del de los zapis Y con el mini peca Bueno No sabemos si tiene Los electrocutadores Me gusta llamar los zapis Me cuesta menos Se me traba la lengua Menos Y además Es como se llaman En Inglés Igual que el zap Todo el mundo Le acaba llamando zap Aunque se llama Descarga Realmente En español Entonces Iván ¿Cuál es el plan? Vale Vamos a meter Esto así Vamos a confundirlo Un poquito Está confundido Oficialmente Ahí está Les hemos dado Todos los duendes Eso no es fácil Algún día Hablaremos un poquito De cómo se Puede hacer Ok Vamos a no venirnos arriba Que esto Esto como ataque Solo que tenemos El fantasma Que puede hacer Pam Y ya cuando son dos No hacen tanto zap Que pesado Vale Vamos así Ojo De todas formas Está la princesa Adelante Ok Ese Ese mago A lo mejor Casi Casi tenemos que sacrificarlo Pero bueno Ha salido bien Estamos bien Estamos bien Los divide Además de que uno Está casi muerto Eso está bien Vamos a ver Cómo nos manda el barril Lo manda normal Bueno Realmente No exactamente normal Creo que nos lo ha mandado De una forma demasiado rara Ahí está Uh Bastante buen golem de hielo Así Si tan abajo Se la está jugando Un poquito Hay que volver Hay que volver Al tronco Ya Ok Tiene buena pinta Ok Mi peca este Me está cayendo mal No ¿Por qué pegas a la torre señor? Si tienes a alguien Pegándote en la espalda Así no Vale Esto adelante Ok Hablando de adelante Vamos a poner El mineiro delante Vamos a meter esto así Un poco de peca Un poco de peca por aquí Un poco de zapis Por aquí Vale Ok Vamos a jugárnosla un poquito ya Así lo puede reiniciar Vamos a poner el peca Vale El barril va normal Estamos a un veneno Estamos a un veneno No existe bien jugado Pero no Hay que pensar que hayas ganado Antes de Tiempo Ok Tenemos esto así Buena partida Ahí va en abuso Y Al mazo de antes Hemos aprendido un poquito Mejor A como Como defenderlo Y como atacar Con bastante más calma Utilizando el peca Un poquito más Y un poquito mejor Más en defensa Básicamente En la línea donde vaya El mini peca Y hemos podido ganar Al final la partida Chicos Así que antes Dale al cofre Dale un like Y un suscribir Que siempre lo pido Y porque ayuda chicos Porque realmente Si os gusta mi contenido Con un buen like Y con suscripción a mi canal Me ayudáis bastante Sin tener que pagar Ni gastar nada de nada Que obviamente También podéis Vale Vamos a ver que Nos toca esos 7 gigantes Me hubiese gustado Que fuese unos cuantos más Para que lo tengamos ya Nivel 11 En copas Veis como se está acercando Todo A esos niveles De poder subir En copitas Bueno El montón lleno de torre Bombardega La puedo subir Al 11 El horno aún le queda El horno también es importante Que lo podamos subir Gigante esqueleto No nos importa demasiado Flechas Bombardega Un montón de duendes Que se convierten En obra 51 en coraciones Y Oh 9 ballistas Ojo Ojo con la ballista Solo digo Ojo con la ballista Me quedan 7 ballistas A tenerla al 8 Muy contento con este cofre Muy contento Con cómo ha quedado el vídeo Y en cuanto al desafío Ya sabéis que no siempre Se puede ganar Todas las partidas No ha sido un 12-0 Pero yo estoy orgulloso De subir en mi canal Todas las partidas Sean buenas O malas Pero que así Si podéis aprender De las jugadas buenas Y de los errores Muchísimas gracias chicos Ojalá os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!